Buenas tardes primero, gracias por acudir y por estar presente, veo buena concurrencia, eso es bueno. Mucha gente que conozco y aprecio mucho. Realmente la intención de esta rueda de prensa, yo no acostumbro a hacer ruedas de prensa semanales como otros gerentes generales, que si tienen esa costumbre, nosotros normalmente todos lo hacemos a través del departamento de prensa, pero por el volumen de información del día de hoy, yo entendía que lo ideal era que yo le diera la cara al grupo y estuviera en contacto con ustedes en el caso de que tuvieran alguna pregunta y también llegarle directamente a los fanáticos a través de las redes sociales del escogido y de los medios de ustedes que se escuchan bastante. Primero, valorar un poco la primera mitad de la temporada del equipo, nosotros hemos tenido una primera mitad yo creo que buena, obviamente dividida en dos partes, una primera parte muy exitosa y una segunda parte donde nosotros hemos tenido que batallar un poquito más para ganar partidos, realmente hemos tenido unas cuantas bajas bien sensibles con las que hemos tenido que lidiar, inclusive de antes de empezar la temporada, para hacer un resumen breve y sin hablar mucho, nosotros perdimos un refuerzo antes de empezar la temporada, Rubén Tejada, nosotros perdimos un abridor después de una sola salida, a nosotros se nos lesionó el primer avance titular del equipo, se nos fue el primer avance titular del equipo por un contrato en Japón, perdimos a nuestro receptor dos semanas antes de lo que habíamos presupuestado, perderlo por un tema de su organización, perdimos el tercer avance, Erick González por lesión y hemos tenido que lidiar con unas cuantas cosas en estas últimas dos semanas y al dirigente después de los primeros diez juegos. Ya vamos a poner en marcha el plan de la segunda mitad de la temporada y precisamente esa era la razón por la cual queríamos estar con ustedes para anunciar la entrada y salida de todos los jugadores del escogido desde ahora hasta el final de la serie regular, cuestión de que no haya especulaciones, de que no haya dudas, de que no haya baches y para que la gente también sepa qué esperar durante estas próximas dos semanas. Voy a leer un poco para que no se me quede nadie, nosotros hoy tenemos la entrada ya a juego de Onil Cruz que está jugando hoy en el campo corto, Onil es probablemente el jugador de más talento crudo que el escogido tiene ahora mismo en el terreno, un jugador que viene de jugar en la Arizona Four League, un torpedero de 6 pies 7 pulgadas de estatura, algo que yo creo que hay muy pocos en el béisbol en este momento y que es uno de los principales prospectos no solamente de su organización sino de todo el béisbol. Algunas publicaciones lo tienen dentro de los mejores 50, otras lo tienen dentro de los mejores 40 y él va a estar con nosotros hasta el final de la serie regular. También está hoy Jimmy Cordero, lanzador derecho de Grandes Ligas, que tuvo tremenda temporada con White Sox y que ya ha tirado varias veces con el escogido. En el roster de esta semana entró José Cisnero, va a estar disponible desde mañana, viene a trabajar con un plan de su organización y no podrá lanzar en días consecutivos. Franchi Cordero, que se retrasó una semana su debut, tentativamente está para debutar el próximo día 26 de este mes. En el caso de César Pueyo, él está en Estados Unidos ahora mismo terminando su tratamiento. El plan es que él debute en la primera semana de diciembre. Y el primero de diciembre nosotros vamos a tener debutando aquí a Enis Romero contra las Águilas Ibaeñas. Él va a lanzar un máximo de 6 salidas. En cuanto a los importados, nosotros tenemos unos cuantos importados que han salido esta semana. Lamentablemente Sam Haggerty tuvo una participación bien efímera, solamente jugó dos partidos. Se sintió mal físicamente, con rigidez en varias partes de su cuerpo. Aparentemente no estaba listo para jugar, aunque él entendía que sí. Y su organización lo mandó a detener. Así que él no va más, solamente jugó dos partidos. John Anderson, el lanzador abridor zurdo, fue dado de baja. Igualmente Will Kenger. Josh Naylor va a cumplir su contrato el viernes. Él va a estar con nosotros hasta el final de esta semana. Mike Hauschild se va por acción de gracias, después que piche hoy, y va a estar inactivo por 14 días. Él va a regresar a tirar la primera semana de diciembre. Y en el caso de Josh Luke, él fue sacado de roster, pero se mantiene inscrito dentro de la nómina de importado del equipo. Luke es un hombre que nosotros creemos que podemos recuperarlo. No ha estado bien. Se ve un poco cansado. Trabajó mucho en México. Y la decisión del cuerpo técnico fue desactivarlo por un tiempo. En cuanto a la entrada de importados, Austin Wins llegó al país en el día de hoy. Va a debutar el 20. Yo creo que va a fortalecer mucho la receptoría del equipo. El 20 ya ha pasado mañana, el próximo miércoles. Él va a estar hasta el final, hasta donde el equipo llega. Ustedes saben que Wins es un fagador que ha jugado aquí playoff. Ganó campeonato con Lisey. Y ha estado con los toros en el pasado. El lanzador zurdo, Ryan Merritt, va a llegar al país el miércoles. Va a abrir el sábado. Para fortalecer la rotación, experiencia de Grandes Ligas, de Serie Mundial, con los indios de Cleveland. Ryan Corr va a llegar mañana. Él no está incluido en el roster semanal. Porque él va a ser incluido cuando Naylor salga. Él va a debutar el próximo sábado, tentativamente. Él tuvo un retraso por una molestia física. Pero él va a estar para el fin de semana. Y él llega ya al país en el día de mañana. Nosotros contratamos al lanzador zurdo relevista Mike Antonini. Que estuvo lanzando en México y en Liga Independiente este año con buenos números. Tiene experiencia en el Caribe. Llega mañana y va a estar disponible para el fin de semana. Ustedes saben que la semana pasada, una de las razones por las que nosotros no fuimos capaces de ganar un par de partidos. Fue por la ausencia de un relevista zurdo ante la lesión de Paredes. Quizá pensábamos que era una lesión de día a día. Se tomó toda la semana. Pero eso fue un llamado de atención de que nosotros necesitamos otro zurdo en el bullpen. Y estamos agregando a Antonini que ya tiene mucha experiencia en el Caribe. Carlos Azuaje va a volver con el escogido otra vez. Él va a estar llegando al país en la última semana ahora de noviembre. Después del Día de Acción de Gracias. Para debutar de una vez la primera semana. Ustedes saben que Willy Castro solamente llega hasta el primero de diciembre. Entonces ahí inmediatamente vamos a necesitar un poco de refuerzo en el infil. Y el otro jugador que firmamos, nativo, es a Samuel Adames. Que estuvo con el equipo dominicano en el Premier 12. Él perteneció a la estrella oriental en un tiempo. Estuvo lanzando en Japón con Joe Muri. Un lanzador derecho que puede tirar multiple inning. Y va a estar en el roster. Nosotros tenemos un par de semanas ya observándole la paralela. Y va a estar en el roster de la semana desde hoy. Se me queda la entrada de Tyler Alexander. Tyler va a llegar al país el día 29. El día después de Acción de Gracias. Y va a lanzar con el escogido el final de la serie regular y todo el playoff. O sea que la rotación abridora de nosotros va a recibir una inyección de Tyler, de Eni y de Ryan Merri. Tres abridores zurdos. Dos de ellos con experiencia de Grandes Ligas. Vamos a estar agregando a Franchi Cordero en el outfield. Y vamos a estar agregando entonces también otro importado que es Taylor Ward. Que jugó Grandes Ligas con Anaheim. Viene de anotar más de 100 carreras en AAA. Batear por encima de 320. Dio 20 jorrones. Un bate para el medio del line-up. Él estaba contratado desde antes de empezar la temporada para venir en esta fecha. Y va a venir después de Acción de Gracias. Puede jugar primera y puede jugar en el outfield también. O sea que ahí está más o menos mapeado el ingreso de jugadores de nosotros. Desde ahora y hasta el final de la campaña. Los nativos que cumplen permiso próximamente. Dalbert City, el lanzador derecho, va a estar hasta el día 22. Willy Castro va a estar hasta el 1 de diciembre, que ya lo dijimos. Y O'Neal Cruz, que debuta hoy, va a jugar hasta el final de la serie regular. ¡Suscríbete al canal!